A puro balazo Espero que les guste Agustín Castro Es un chaval argentino, decías, ¿no? No, no, no Partida a muerte, ¿qué de los autos? Tiro lindo y Coya Golda Y esto termina con carrera, ¿no? A ver la creatividad argentina Vamos a ver qué piensan los argentinos Ay, me sentí re programa de cultura Vamos a ver qué piensan los argentinos Un cartel que hice mugrísimo No fue magia No fue magia No fue magia, fueron ustedes Fue bueno, pero... Ay, ay, ay Que diondo este cago acá Jajaja 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 a todos lados a mi, parece que fuera el más buscado ah, ¿de dónde respawnié? ah hijo de puta, sabía que estaba ¿a dónde carajo respawnié? no soy un indigente, la concha de tu madre soy indirigente indirigente, pará, ¿a dónde? ¿como mierda sobre la autopista ahora? estoy acá abajo yo es el barrio chino bueno, Kevin también respawnió abajo, buenas noticias no tengo bala, dijo el mentiroso boludo, si no tenía recinta pará, boludo, estoy tratando de encontrar la subida, forro estoy tratando de encontrar la subida, forro no tengo bala, concha su madre ahí está se me fue la mierda se me fue la mierda, man pará, pará, pará que mierda, con el copo que cayó también, boludo ah, la concha de la madre, man la concha de la madre no quiero más esto qué mal que la estoy pasando, man ah, ¿quién me mató? yo me muero ah, me quiere matar con el gancho ese toma, eso es por matarme cuando quería subir fa, boludo, la puta madre dos horas para subir y voy a matar un tiro después ya dónde responde pará, pará, boludo ¿qué tenés, boludo? un... cabecera cabecera no me importa, a mí no me importa mataste de un tiro y mal, amigo toma, la Revengeance ¿dónde está la mano? acá abajo, chabón pará, boludo tres... tres tiras te embocé en la cabeza, al menos ¿qué le pega a la pistola? ¿qué le pega a la pistola? ni una menos te la di, boludo no, no sé por qué salí acá abajo no puedo subir al... si, si encontrás una manera se puede subir, boludo la vas a pasar bien, Fabi, eh tengo dos, tengo dos acá tengo dos y no tengo balas tenés... me cago en todo casi, brumito vea, me vas a alcanzar me vas a alcanzar me vas a pasar, boludo fa, que muerto que soy, boludo no, 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 no toma, ahora sí que no tengo arma ahora toma para, vos para, vos para, vos papas fritas reduce fafa reduce fafa vamos a comer la fafa a ver la fafa a ver la fafa vamos a comer la fafa a ver como come la fafa ya recaliento lejos este ultimo boludo toma, aaaaaa vamos a comer la fafa ou come la fafa como lo ha weiteren pulido tu papi ahh hijo de puta Papi, papi, papi chulo, papi, papi, ven a mí, ven a mí, ven a mí, tú también, no, 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 eso del arma en la cara no, señor. Ah, otra vez salgo acá abajo, la puta que lo parió. Apenas apareció, le volé el bocho, no fue magia, no fue magia, fui yo. Lo que hice para. Buenas noticias. No, 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 no. Toma. Dos minutos enteros perdidos por salir acá abajo. Pará, boludo. Apenas levantá la cabeza, ya tenés apunta a la cabeza. ¿Cómo carajo haces, boludo? Ah, tenés trabajo. ahhh y es quien tiene atras, chipi nada listo toma la proxima rom fue el molitor ahhh boludo almenos fue chipi ahhh estoy jugando pesimita toma puto toma toma basta de levantarte y pegarme el primer tiro en la cabeza toma siempre hacía la misma bruno siempre la primera vuelta que daba el primer tiro me lo da en el boche como a fabi ves mira me bajó boludo es increible me vengo de bruno me mata a fabi me vengo de fabi me mata a bruno y ahora quien me mata me mata a bruno me mata a bruno se que estas ahi querido se que estas ahi querido estoy muerto los balazos le quedan los balazos jipi parece uno en pasión de sábado jipi parece uno en pasión de sábado jipi 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 todos arrancamos en linea y uno estaba atrás lo cagaron ¿se puede tirar tiros? ¿pa que mierda compre igual esto? se puede hacer fuck you nada mas con el boton de disparar vector de billetera pensé que nos íbamos a cagar a la tira si igual a la cámara que un tiro nos vamos a hacer mierda si nos vamos a dar unos buenos tiros nunca mejor dicho ahora hago un Willy y lo rompa piano atrás rompa piano que soliste que maldito uy si porque hay rampas y mas de una a ver si puedo hacer una Willy 360 no no llego mejor vuelvo no una Willy una vuelta con la moto una vuelta con la moto como se no se que onda me aparecio el chipi uy quien freno ahi mal boludo quien se murio chipi aparecio de repente magicamente atras a mi uy hola chipi el jugo me laggeo no otra vez que esta vez me iba bien no se me había corto nada a veces cuando me laggea se me corta pero parada chipi la telmex yo la verdad que hoy ni un colgazo y nada no se que otro no puede decir la momática ahora no esta pero hoy el y yo tuvimos el y yo tuvimos problemas con telmex me quiero ser mofa venia venia de ayer que me habían arreglar internet despues de 4 dias y hoy andaba para el orto del servicio en general chipi tambien andaba mal por basura inmunda y es que tanto darle boludo en un momento se iba uy perdon yo no estoy queriendo chocar no es lo mismo pero digo tanto darle en un momento iba a cagar cuidado hay un frenazo acá bueno como se viene uy uy dale la concha de tu hermana boludo me la re di con un flaco ahi que venia de paso a mi no me dejo cheto me la di con un flaco uy me la di con un pibe que venia a la moto boludo nos chocamos las motos y el siempre tiene que pensar de otra manera pero que raro el que me diga epa epa uy doblo el auto la concha ahora casi me lo morfo uy uy para el otro parada blud lavate el cd aca no mas boludo si choque recien ah de mi estan de lejos si no yo me necesito una zanela una zanela una moto mel la mejor uy me comio el unico cartel de stock que hay y yo boludo yo sabia boludo te vi pasar demasiado de la pared si habia ah la mierda pero parada porque hay una pistola aca boludo si no hay no es gta para que la pistola es gta si ah ahora si perdon es que recien apretaba el de dispara y me salia el facio porque tenis el estangular mano no 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 te olvidaste el checkpoint te quise matar boludo lo podria haber hecho la concha la loba por vivo quedaste ultimo no 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 no